¿Qué está pasando acá, Constanza? No, pará. Nada, gordo. Eh, no, pará. Sí, yo te voy a explicar. ¿Qué haces acá? Nos vine a buscar a vos y a Miguel para ir a la asamblea de accionistas y me encuentro con esto. Ah, ¿viste qué linda que está con tú con todo este estilito? Que parece como, ¿viste la muñequita como la Cindy prostituta? Re linda. No, porque... No, es que en realidad estábamos haciendo un chiste. Ah, un chiste. No, me parece gracioso. Pero no era un plan. No, no era un plan. No era un plan que me dijiste. No, claro. Sí, era un plan para hacerle un chiste a Miguel. ¿Vos te vestís así para hacerle una joda a mi primo? No. No. Sí, bueno, no. Es que en realidad... Como compramos esto por catálogo, nos estábamos probando a ver si nos quedábamos con esto, lo devolvíamos. Entonces, como justo escuchamos en el ascensor, Debbie me dijo, ¿por qué no le hacemos un chiste a Miguel? ¿No, Debbie? ¿No, Debbie? Sí. No, ¿sabés por qué? Porque, mire, yo siempre le decía a ella, ay, hagámonos un chiste, porque, mire, se pone, bisco, ve mujeres de nuevas así, y yo siempre me pongo todas en nuevas y en mi celestialidad, que no sabes mi hermana. Debbie, en tal caso, después me lo explicás, vamos, que se me... Claro. Sí, eso era. Era un chiste. Era un chiste. Sí, chao. Un besote. ¿Me podés tapar? Claro. Me tapas un segundo. No me cuesta nada. Uy. ¡Mire, cari, cari, cari! Eh... Quítate. Tengo todo para la policía y la seccional. No, no pasa nada. A mí no me van a colaborar, chiste. Casi me quedo sin... ¡Mercedes! Mercedes Benitez, mirá lo que acabo de encontrar acá. Pero acá estaba el sátrapa yo buscándolo por todos lados Como una loca y el tipo tirado durmiendo Qué cosa, como son los argentinos, perdoname que te diga Pero siempre sacan la basura a cualquier hora, che Bueno, dale Ay, cómo ronca, por Dios, qué tipo de desagradable Terminala, porque todavía no estamos acá con la cosa ¿Qué hacemos? Vamos a llevarla al office No, pero a mi cubículo no me lo vas a llenar de ratas Ay, dale, químelo y colaborá, que habíamos quedado Vos lo agarrás de los pies, yo lo agarro de las manos, dale Bueno, pero escuchame, mientras tanto vos Necesito que me vaya diciendo qué le digo a Gustavo, Cristian Ay, dejá de molestar con ese tema Que molestamos para cosas más grandes Dale Pero inconsciente y todo, aprovecha para figonearme ¿Podés creer? Dame las manos, colaborá, Miguel, yo Dígame, químelo, para ¡Déjame, químelo, que recabece! ¿No te vas a tocar a la camina? ¿Vas a cortar? Yo me siento acá, Quique, déjate de joder Tiene dos opciones O lo dejo que el Quique lo desangre, dado vuelta a gota a gota Chico, Mussolini, como Mussolini ¡Cállate la boca! Está propon... O hace lo que yo le digo Hace... Hago lo que vos me decís Perfecto, ¿quique? ¿Qué? Esa ama, ¿quique? Pará, quiero... Vení, ¿quique? Quiere un brazo el tipo este Calgo Fíjate Si lo alargás, yo después te prometo que yo Sí, vete a vuelta sin el... David Que es la última vez, ¿eh? Porque si no... Lo caro que me vas a salir Es que yo no sé, ¿sabés? Si me voy a quedar acá, si me voy a ir Eso yo lo... Sí, mi amorcito dijo Para mí, yo no te quiero presionar Pero lo que pasa es que mis superiores Me están presionando a mí Para que le dé una respuesta, ¿me entendés? Que no lo hagas Claro, no, no, no Vos cachate que nadie te está preguntando nada acá Discúlpame una cosita Este procedimiento, digamos, está encuadrado Dentro del marco de la legalidad Terminada, te dije que yo a vos te callás Que no tenés nada que decir acá Qué cosa, vos no me cambié de tema, ¿viste? Porque yo acá, mirá, estoy haciendo una carrera De tres años, tres años y medio Intachable, ¿viste? No la puedo tirar por el abordaje, ¿sabés? Sí, lo que pasa es que vos ayer me dijiste Que, bueno, lo ibas a pensar Ah, bueno, pero porque ayer yo pensaba Que todo esto se iba al diablo Pero, ¿sabés qué pasó? Que nos unimos todo el personal Y parece que salimos a flote, ¿viste? Terminada, porque vos no te uniste a nada Viste, le garcaste a Martín, ¿sabés? O sea que si le garcó Quiere decir que hubo traición Y seguramente debe haber habido Sabotaje industrial Esto amerita una investigación Escuchame una cosa Vos quedate acá a investigar Que yo me voy afuera a ver qué pasa Perfecto Nombre Hable más claro, nombre Hable más claro, nombre ¿Quién no quiere colaborar, sospechoso? A ver, conté la parte Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Quiquito, llegaste justo, papá Hoy no pienso entrenar Y estoy como loco Me voy a comer a alguien crudo ¿Otra vez? Ya me llaveo ¿Y esto qué? ¿Qué es esta motosierra? Uy, la tenía que devolver Mirá qué colgado que estoy Tengo la cabeza en cualquier lugar Pará, pará Pará un cachito Te anda buscando el monje negro Vos boquea, boquea, boquea No sabés lo que decís Te quiere matar No, y yo te aconsejaría Que tengas mucho cuidado Porque el tipo está re caliente ¿Te aconsejará? ¡Mejor! ¿Dónde está? Por ahí, por ahí Andame Tené mens ¡Ah! Hichame una cosita ¿Yo? ¿Sos la monja negra? ¿Estás buscando un cazote Del comandante Rayo? Te lo va a dar, ¿eh? Quiquito, yo no soy el monje negro El monje negro está por ahí ¿Por qué no lo buscás? Antes que te encuentre Escuchame una cosa Vos Homosexual ¿Sos el monje negro? Te voy a destrozar, ¿sabés? Pará, pará que yo no soy ningún monje negro Yo soy el monje negro Yo no entiendo por qué usted persiste en colaborar Yo no entiendo por qué usted persiste en colaborar Tiene que llevar a seccional, ¿me entiendes? Pero no, 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 por el dinero Ay, perdón, nada me gustaba, Cristian ¿Sabés qué pasó? Que Mercedes me estuvo dando la lata, ¿viste? Y yo qué sé Sí, discúlpame, discúlpame, mi amorcito Lo que pasa es que yo no te quiero apurar a vos Pero, viste, el oficial Morena me está apurando a mí No, si yo te entiendo Pero, ¿sabés qué pasa? Que yo no me decido, ¿viste? No sé qué ¿Qué tengo que hacer? Viste, si me voy con terminal Acállate que vos acá no tenés que mirar, viste No sé si irme con vos Usted, 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 usted Usted le está insultando a mí, ¿no? Ya No, 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 no ¿Qué? Me está insultando a mí, viste Escúchame, vos podemos hacer así, viste Vos esperame hasta la noche Que yo a la noche te voy a tener una respuesta más clara Más así para decir Sí, mi amorcito, sí, mi amorcito, sí Esta noche mismo me apresó Ahí en el conventillo Mi florcita, el litoral Escúchame una cosa Vos me arruinás a mí Mi momento de amor terminá La viste Porque el chaval te estaba arruinando Todo lo que te había Ay, mía, estabas acá Mirá, mía, si me vas a insultar No te voy a contar nada Todo lo que pasó ¿Qué pasa, Kimo? ¿Sabés qué pasa? Que estoy quebrada, viste No moqueo, pero estoy quebrada Estoy tratando así No me digas que se te radúe Yo te insulto a vos también Me dejaste de romper las pelotas No te calenté Yo no sabía que eras el monje negro, Jorjito No me digas, Jorjito Que estoy grande y me recaliento Muchacho, muchacho Explíquenle Que no es nada personal Que era... Ok No perdió ninguna pelea Me va a matar Me va a matar Este... No nos peleemos Esta noche a las nueve Acá lo arreglamos O sos gallina Uy, ¿te dijo gallina? Sí, ya lo escuché, Monti Me dijo gallina ¿Qué me pone nervioso? Mirá, a las nueve Muchos problemas Hay que trasladar todo Hay que poner Hay que armar el vino Es mucho problema Jorge, hacemos así Lo arreglamos con un campeonato de trucos Yo soy muy malo Me ganas en seguida ¿Más qué truco? Acá, en el ring A escupir sangre O sos un gallinón Dos veces te dijo gallina ya, ¿eh? Eh... Dos veces te dijo Sí, el comandante Reyes No es ningún gallinón Hacemos esto Yo fui al conventillo Me traigo el traje ¿Eh? Jorjito ¿Eh? ¿Quesada? Martín Quesada De Rengo De que decirle Que... O sea... Su asustente Es una persona realmente Muy... Pero muy, muy Persuasiva Más perversiva Será su viejo ordinario Pero no está bonita Quédate tranquila ¿Qué os quedó Tenía nada que ver Con este chabón? ¿Qué le dije? No, no Le dijo toda la verdad Me escapaste por un pelito No me eché la pelota Porque te traigo al loco De la tijera No, no ¿Qué? Después le cuento No, no, no No hace falta Mira, yo quisiera terminar Con esto lo antes posible Y olvidarme que alguna vez Me crucé Con un tal Emilio Zanabria Chucho Chucho Y no te pongas más Te ponen las arrugas Después te... Sos un tipo joven En los negocios Y en el amor Está todo permitido No, todo no está permitido Todo no No Bueno, no Que son dos ahora Que es casi todo Te va a acompañar Seguridad 95% Esto se acabó Sonora No, pero vos no sabés Quién sos Vos sos grande Vos sos grande Un monumento De la honestidad Monita te va a acompañar Hacia afuera Toda la gente Que tenés acá Te admira Y ellas también O sea Me parece que usted Me debe una disculpa ¿Me perdonás, por favor? No sé, lo voy a pensar Ahora sí me disculpa Tengo muchas cosas Que hacer en el office Ven para acá Te propongo una cosa ¿Qué? ¿Qué te parece Si vos Y yo Empezamos de cero ¿Qué quiere decir Con empezar de cero? Volver a empezar Obliándonos de todo De todo lo que pasó De todo De todas las mentiras De todas las peleas Y de la lluvia No, de eso no Y de los truenos Eso tampoco Y de la tormenta de amor Menos que menos No No, de eso no Y de que usted Se va a casar con Constanza También me tengo que olvidar Y de que vos estás De novia con Quique Tampoco me voy a olvidar, ¿no? Parece que es muy difícil Olvearse de todo Parece, sí ¡Nos vemos! Tampoco me voy a olvidar ¡Nos vemos!